Me ha planteado su renuncia. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el jueves la salida del director de la policía, Mario Rosas. La renuncia se produjo luego de que dos agentes hirieron de bala en sus piernas a dos jóvenes de 14 y 17 años en un centro de acogida para menores en Talcahuano, al sur del país. Según la versión policial, los uniformados abrieron fuego tras ser atacados con piedras y palos. En reemplazo de Rosas, fue nombrado el segundo al mando de la policía, el general Ricardo Yañez. El general Ricardo Yañez asume el mando y va a tener que cumplir las labores propias de un general director y dirigir a carabineros de Chile. Pero le hemos hecho un encargo muy especial de impulsar con total compromiso y voluntad la modernización de carabineros de Chile. La policía chilena enfrenta varias graves denuncias de violaciones a los derechos humanos por su actuación en la represión de las manifestaciones sociales que estallaron en el país a partir del 18 de octubre del año pasado. Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch denuncian un uso desmedido de la fuerza por parte de los agentes policiales, en medio de múltiples llamados por una profunda reforma de la institución.